mis queridos mis queridos bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí conmigo compartiendo este ratico ya empecé a utilizar los colores navideños y bueno también pasionales el rojo el rojo a mí me gusta yo podría decir que en general es un color que me gusta así que nada ya empezamos a la época decembrina así que estoy feliz me encanta poder compartir en familia comer rico hacer otras recetas que no se hacen normalmente durante el año vamos a ver si este año nos hacemos unos buñuelitos con natilla que son bien comunes pero bueno hoy no vamos a hablar de la navidad simplemente como que quería hacer la acotación como dicen por ahí quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene como nombre el sueño mexicano de américa latina méxico la tierra soñada latinoamérica oigan y es que méxico en esos momentos es tremenda potencia mundial todo el mundo quiere agarrar para méxico le llévenme no mentiras yo ya fui y obviamente que voy a volver ustedes que creen así que bueno hagámosle como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y den su apoyo para allá al igual que lo den por acá con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita y ahora sí mijos hagámosle a ver veamos esta información y de qué se trata como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha nos fuimos méxico se ha convertido en la tierra de ensueño para américa latina miles de personas de esta zona del planeta están haciendo maletas cada año no sólo para visitar los espléndidos lugares que encuentran en nuestra patria sino para mucho más emprender una nueva vida seguros de que aquí verán cumplido su sueño mexicano que viva méxico en los últimos ocho años se ha disparado en forma exponencial el número de extranjeros que están solicitando permiso para vivir en méxico miles de peticiones llegan año tras año en un fenómeno que no se había dado con tal magnitud desde la guerra civil española en ese ímpetu por radicar en méxico la zona del planeta que mayor atracción está teniendo hacia nuestro país es sin lugar a dudas américa latina desde guatemala hasta la patagonia es evidente el interés que se está viviendo hacia el estilo de vida mexicano hasta la patagonia en una nación que por muchos años fue tierra de paso para quienes querían llegar a la unión americana es relevante saber que hoy se ha convertido en un país de destino donde se aspira a lograr mejores horizontes nada no hay que ir para el lado de allá aquí se vive igual o mejor que del lado de allá menos sacrificio sin meterte en problemas aquí no hay problema ningún tipo para muestra un botón el alto comisionado para refugiados de las naciones unidas reportó que del 2014 al 2018 las solicitudes de refugio a méxico por parte de salvadoreños hondureños y venezolanos creció ni más ni menos que 580 por ciento la inmensa mayoría de esos refugiados han emigrado a suelo azteca por la enorme pobreza que hay en sus países o bien huyendo de la atroz violencia que les azotan yo lo que quiero es una mejor vida para mí por las inseguridades que se viven en otros países y todos los empleos entonces donde donde tuviera la oportunidad de mi trabajo y vivir diferente allí era mi destino mi idea es estar aquí creo que aquí me va a ir bien y si dios me tiene para aquí pues aquí aquí voy a erradicar toda mi vida pero lo relevante es que también se está teniendo un inusual aumento de aspirantes de naciones con muy aceptables condiciones económicas y sociales tales como brasil perú uruguay y chile estos nuevos inmigrantes han arribado más por el gusto de erradicar en un país que les ofrece mejores condiciones de vida y un mayor atractivo exactamente los recién llegados no se han quedado con las manos cruzadas se han metido de lleno para desempeñar diversas ocupaciones que les permitan no solo vivir sino progresar en un mejor entorno la mayor parte de ellos contribuyendo a la vida económica de su nuevo país e incluso algunos ya lo representan con orgullo estoy destelado ahora y tengo que defender este México que me adoptó que me dio mi nacionalidad que todo tengo que defender lo que soy si soy nacido criado en cuba mis raíces están en cuba amo cuba pero hoy soy mexicano bendito México aquí haciendo lo que me gusta me pago por hacer lo que me gusta me esfuerzo y trabajo en lo que me gusta en algunas ciudades donde han llegado está predominando la presencia de uno o dos países en particular como es el caso de la comunidad haitiana y juana la guatemalteca y santo deña en chiapas la ecuatoriana y peruana en morelos así como los argentinos en sonora sin embargo en esta carrera por alcanzar el sueño mexicano no todos los latinoamericanos tienen regularizado su estatus migratorio miles están en calidad de refugiados otros como asilados miles más ya cuentan con residencia y otros tantos poseen un permiso provisional para estudiar o trabajar la gran mayoría se encuentra de forma ilegal principalmente los centroamericanos quienes prefieren vivir en el anonimato de acuerdo a datos oficiales los 10 países que mayor número de personas tienen en México son los siguientes perú 4.948 personas chile 6.404 inquilinos brasil 6.643 avecindados el salvador 10.910 residentes cuba 12.920 vecinos honduras 15.300 personas argentina 15.918 inquilinos venezuela 17.254 vecindados colombia 19.317 residentes guatemala 44.178 vecinos hola mierda somos el segundo país colombia con razón con razón tanto amor si es que ya estamos ahí ya estamos super mezclados por el otro lado de la moneda hay quienes hoy ya son mexicanos quienes tras varios años de radicar en el país ya han adoptado la nacionalidad mexicana este es el top 8 de latinoamericanos naturalizados en méxico honduras 1158 personas el salvador 1199 guatemala guatemala 1448 perú 1669 argentina 2642 cuba 4891 venezuela 5060 colombia 5.726 personas pero que es lo que está subjugando a nuestros hermanos de latinoamerica que atrae su mirada para que vean en méxico a su nueva tierra de ensueño el país se ha convertido en una tierra de oportunidades un suelo donde se les ha facilitado la apertura de negocios y donde muchos han logrado ser contratados ellos llegaron con la intención de trabajar se adaptaron rápidamente a la sociedad se les dio oportunidad la diferencia es que los haitianos vinieron a trabajar llegaron en orden y venían a trabajar y es que a diferencia de sus países han encontrado mejores condiciones para prosperar lo que ha ido aumentando el apetito por méxico tras propagarse de boca en boca yo por el tipo de persona que soy se me hace méxico el lugar ideal para yo estar fuera de república dominicana es decir yo fuera de república dominicana y de méxico no me veo viviendo en otro país pues es como como un sueño que pues a la larga todavía estoy estoy viviéndolo estoy tratando de asimilarlo es algo muy bonito sentirse pues mezclado con la sociedad con la gente y pues saber que pues te están apoyando pero hay algo más que apasiona américa latina en sus aspiraciones de vivir en méxico la indiscutible belleza del territorio mexicano sus preciosos pueblos mágicos sus modernas ciudades y la rica diversidad geográfica que hay en cada ringón del país pero eso no es todo uno de los imanes más poderosos que está trayendo a sudamérica al caribe y a centroamérica a la hora de elegir nuevos horizontes es el idioma hallar oportunidades para encontrar una mejor calidad de vida en un pueblo que habla la misma lengua es una ventaja que no tiene comparación y eso lo saben muy bien la similar cultura que tienen los países de la región se agrega al coctel de razones para que latinoamérica vea en méxico a su nueva tierra de ensueño haciendo que muy pronto se asientan como en casa aunque más allá de esa similitud nuestros inquilinos quedan impactados ante la rica y vasta cultura que tiene en méxico la deliciosa gastronomía es lo primero que termina conquistándonos no hay un solo extranjero que se pueda resistir a la cocina mexicana lo mismo en el centro que en el sur en la costa o en el norte del país la exquisita comida de méxico termina enamorándonos sus inigualables costumbres sus ricas tradiciones la fascinante historia que le rodea su vestida por la vida y la viveza de sus colores es lo que le encanta a américa latina de nuestro méxico en realidad su país su gente su gastronomía su cultura su diversidad de tantas cosas increíbles que hay aquí méxico es un país de oportunidades a las personas que hablan mal de méxico siendo mexicanos amigos piensen que muchos extranjeros vienen a méxico a buscar una mejor vida se enamoran de su cultura de su gente y amen méxico amigos que méxico como méxico no hay dos pero sin lugar a dudas la mejor carta que llama poderosamente a latinoamérica es la generosa hospitalidad de los mexicanos porque si de algo debemos estar ciertos es el carácter amistoso con que los mexicanos recibimos a toda la gente de bien que llega a nuestro méxico lindo y querido porque soy de los lugares en los que mejor me han tratado en toda mi vida cada vez que viaje la cordialidad de la gente estaba a un nivel inimaginable no puede ser que cada vez que viaje a méxico me reciban siempre con los brazos abiertos que la gente sea tan educada y esté siempre dispuesta a darte una mano cada vez que me perdí estuvieron ahí para explicarme dónde estaba el lugar al que debía ir cada vez que tuve que hacer una consulta a alguien me trataron como si me conocieran si fueron amigos de toda la vida siempre me trataron con respeto y nunca sentí que era un extranjero en su tierra a todos los extranjeros que en orden y con buena conducta tienen hambre de prosperar en esta bonita tierra y alcanzar así su sueño mexicano no necesitamos simplemente estar solamente en Estados Unidos para triunfar, para realizar nuestros sueños y para salir adelante hay un sueño mexicano al 100% siempre y cuando lo busquemos nos va a costarse, no es fácil es por todo esto que méxico se ha convertido en una tierra deseable en un país donde miles de latinoamericanos anhelan cumplir su sueño mexicano esto es méxico una nación que recibe gustosa américa latina y que da la bienvenida a quienes llegan para contribuir al desarrollo de nuestro país a todos aquellos que con sus talentos y esfuerzos contribuyan a que esta nación sea cada vez más grande de tal forma que sigamos proclamando a los cuatro vientos ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Oigan! Este vídeo me ha confirmado muchas cosas lo primero es que obviamente si México se está convirtiendo justamente en ese sueño latinoamericano o ese sueño americano porque acuérdense que estamos todos en América un único continente y bueno les cuento que esto en la actualidad ya no solamente se ve desde Sudamérica sino inclusive también desde acá a los Estados Unidos que pues están yendo a vivir a México y es que esta tierra mágica y bonita que tiene de todo su gente, su mano de obra, su comida, su riqueza cultural o sea literalmente tiene de todo y bueno en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos donde hay una inflación muy alta pues la gente por ejemplo que vive acá también deciden ir sin allá porque le sale más económico y de igual manera pues con todos los temas, repito, de inflación inclusive en Sudamérica en estos momentos la gente también decide tomar rumbo hacia México porque en estos momentos México es de los países más estables del mundo su moneda no se devaluó, su país no se endeudó entonces pues muchas personas ven en México la oportunidad de conseguir un buen trabajo, de mejorar su calidad de vida y yo creo que todos somos seres humanos, así estemos divididos por fronteras, por países, por todo lo que sea la gente y todos en general vinimos a este planeta tierra a vivir nos merecemos las mismas oportunidades y siempre y cuando vengan a aportar algo positivo pues bienvenido sea, yo soy de las que creo que no deberían haber fronteras como dice la canción de Ricardo Arjona pero pues también entiendo que tiene que haber un nivel de organización y de regulación y no pues simplemente que pues la gente digamos venga a un país y no quiera aportar lo que se debe porque al fin y al cabo los recursos son del país y tienen que distribuirse de manera correcta y de una buena forma digamos sostenible por así decirlo entonces pues qué bonita esta tierra mexicana la gente mexicana es a todo dar cuando tuve la oportunidad de ir a México sentí un cariño muy especial hacia los extranjeros pero no es por nada no es por nada pero creo que los colombianos y los mexicanos tenemos una relación muy 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 cercana como que ¡ay usted es colombiana! ¡ay usted es mexicano! ¡me encanta su música y su comida! o sea es como como que somos hermanitos o sea hermanitos de nacimiento así como de la misma madre pues y obviamente México es el hermano mayor me gusta verlo de esa manera creo que tenemos mucho mucho por aprender de México creo que hay un intercambio interesante inclusive relaciones amorosas jajaja y colombianas y eso pues también me encanta creo que sin duda alguna es una de las culturas con la cual me he entendido muy bien no creí jamás nunca imaginarme resultar involucrada con un mexicano jamás se me pasó por la mente pero hoy día que lo vivo digo ¡wow! tremenda experiencia o sea bien, chévere, interesante ese choque cultural que choque no significa necesariamente algo negativo no, significa intercambiar ideas, intercambiar cultura inclusive hasta la forma de hablar porque a veces ni se entiende ¿qué? ¿qué significa eso? entonces me parece interesante agradezco mucho por ejemplo también tener la oportunidad de probar la comida mexicana me encantan muchísimas cosas que me gustan me gusta el mole poblano, me gustan las quesadillas los tacos, el pozole, las gorditas o sea, mejor dicho cuando fui a México me la pasé comiendo que a propósito si quieren ir a ver mis videos de contenido propio están aquí en mi canal en la carpeta que dice contenido propio vayan y chismoseen todos los videos que dicen México comiendo, todas las actividades que hice o sea, la pasé delicioso, de ensueño y obviamente voy a volver pronto así que háganle vaya y chismoseen por esos lados y bueno, así como hay cosas muy bonitas, muy positivas pues justamente estaba viendo por ahí unos videos acerca de que, por ejemplo el que haya tanto flujo de personas especialmente de acá de Estados Unidos hacia México pues hace que todo suba de precio porque ya la gente lleva dólares se empieza a comprar casas, las empieza a arreglar se empieza a, digamos, a mejorar el barrio y esto hace que la gente que ya está residiendo ahí pues tenga que pagar un valor más alto, ¿no? yo creería que eso sería lo único que de pronto no puede ser tan positivo en ese aspecto pero, digamos, la gente que ya tiene su casa ahí y ya viven ahí pues también se les da una plusvalía empiezan a valer más y creo que, pues bien o mal eso también ayuda a que la gente pues tenga una mejor calidad de vida en cuanto a que haya más seguridad porque la zona es más bonita bueno, no sé hay siempre que tratar de verle el lado positivo a todo porque igual ya es la realidad, ¿no? entonces, bueno, interesante este tema repito yo creo, México, una tierra de oportunidades para todos indiscutiblemente me gustó mucho saber cuáles eran los países que más inmigraban hacia México me quedé sorprendida con que Colombia es el número 2 y el número 1 en nacionalizarse como mexicanos ¿vieron? ¿vieron? que es que para nosotros es fácil porque decimos, no, esta ya es mi casa, esta ya es mi tierra así como estoy segura de que también los mexicanos que van a Colombia se sienten supremamente bien acogidos así que, bueno, acogidos me acordé del albur mexicano se sienten muy bien recibidos así que me encanta, me encanta mis queridos, espero que hayan disfrutado este video conmigo que hayan también obtenido esta nueva información y que si me quieren apoyar, dejen por ahí ese like que se suscriban a mi canal, activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales y bueno, mijos ha llegado la hora de decir mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito